Este es un sistema que no por gusto lleva 63 años en el poder. La gente no conoce la historia, esta gente han recurrido a todos los métodos imaginables e inimaginables para quedarse en el poder. Ellos no son un gobierno, ellos son una mafia, ellos son la versión de Pablo Escobar, pero disfrazada en la legalidad de una república democrática, pero que funciona como una dictadura. Ellos son en realidad una mafia como lo era Pablo Escobar, solo que el ejército, la fiscalía y todos los cuerpos que componen un gobierno y un país están al servicio de esta mafia, pero ellos son una mafia. Y ellos sabían ya que la debacle del régimen es eminente y la oposición política tiene que tomar las calles de Cuba, hay que tomar las calles de Cuba. Pero hay que utilizar también la sensatez y la razón, porque desafortunadamente las personas que piensan por los pueblos no pueden pensar como piensan los pueblos. El régimen va a utilizar los niños como escudo humano. Y eso siempre lo han hecho los cobardes a lo largo de la historia. Cuando el ejército cubano combatía en Angola, la UNITA cogía a una aldea y ponía delante de ellos a todos los ancianos, a todas las mujeres y a todos los niños, para que se rindiera la FAPLA y el ejército cubano. Y así han hecho siempre los cobardes. Esas mismas técnicas las utilizaba Roma. Se quedaba con rehenes para que a la gente no se les rebelara y estuvieran tranquilas. El futuro del pueblo de Cuba se decide en las calles. Hay que tomar las calles. Pero hay que convocar a la marcha un día que no tengan el poder de juntar su fuerza. Un día que no sea laborable para que las brigadas de respuesta rápida no puedan salir desde los centros de trabajo. Un día que no sea día de clase para que no puedan ir a los planteles educacionales y coger a los niñitos como escudo humano. Tiene que ser por sorpresa salir a marchar una hora y volver a la casa. Cosas que ellos no puedan reagrupar su fuerza. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces no te puedes llevar por las pasiones porque toda acción que no se toma con inteligencia conduce al fracaso. Y hay que saber cómo esta gente trabaja. Hay que saber cómo esta gente actúa. Entonces tú no le puedes dar a ellos la posibilidad de que tengan un clavo del cual sujetarse. En el cual se justifiquen y lo usen como trampolín para atacarte a ti. El domingo o el sábado la gente, todo el mundo está en la casa. Los domingos no se trabaja en Cuba. Hagan la marcha el domingo. Convóquenla para el domingo 14. Haganla el domingo. El domingo los niños están en la casa. ¿Te das cuenta? Entonces son muchas pequeñas cosas que hay que llevar en juego para que todo funcione lo mejor posible. Pero no enseguida viene la gente a hablar de que las directas de este señor están cogiendo otro camino. No. Mi posición es firme y es radical con este tema. La tiranía tiene que desaparecer y se logra tomando las calles de Cuba. Hay que tomar las calles de Cuba. Si Junior no va a marchar el 15 por no exponer a los niños que salgan el 14 todo el pueblo de Cuba. Pero hay que salir a la calle. Y hay que mantenerlos en jaque para que se arruinen. Para que no tengan dinero. Para que vivan en un estado perenne de guerra, de sitio. En todo el país para que no duerman. la única manera que hay para derrotar a esta gente es desgastarlos económicamente. Ya están destruidos moralmente. Ahora hace falta desgastarlos económicamente para que pierdan el poder físico que tienen. Y eso se logra solamente en las calles de Cuba. Pero no se puede convocar una marcha donde van a exponer a niños. ¿Entiendes? Porque le van a ir para arriba le van a ir para arriba a los manifestantes con los niños. Y se van a meter los paramilitares en el medio y van a empezar a dar garrote y van a herir a niños y van a matar a quien tengan que matar para culpar a Junior. Y para culpar a la oposición de violenta. Porque esos métodos los utilizaba el nazismo y el fascismo. Eso empezó en Checoslovaquia en el año 37. De armar a los paramilitares con garrote. Eso empezó en Checoslovaquia en el 37. En los días que Frank Kafka escribía su famosa obra Metamorfosis. Es la historia de aquel hombre que se convirtió en un gusano Gregorio Sanz. Entonces para eso hacen falta los libros. Para tú sacar información de los libros. Para que sepas cómo actúan y de dónde vienen las cosas. Y qué cosas se hizo para contrarrestar todo eso. Hay que salir a protestar. Domingo 14. Día en que los niños están en la casa. Día en que los trabajadores están en la casa. que no pueden ir a un centro de trabajo a chantajear a nadie. ¿Entiendes cómo funciona? Porque no es lo mismo que vayan al centro de trabajo a que tú estés en tu casa. Me llaman y no contesté el teléfono. No tenía batería, estaba sin carga. ¿Entiendes? Hay que saber jugar con esta gente. y hay que tomar las calles de Cuba. En las calles de Cuba se decide la libertad del pueblo de Cuba. Pero hay que hacerlo con inteligencia. Hay que juntar la oposición política en un solo movimiento. El exilio que está desgregado por el mundo y la oposición interna con una sola plataforma de trabajo, con un solo plan de trabajo. hay que poner una cotización, una cuota de membresía para recoger dinero porque la lucha sin dinero no puede existir. El que pueda aportar más que aporte más. El que pueda aportar menos que aporte menos. El que tenga nada más 25 centavos euros que los dé. El que tenga un colón panameño que los dé. Perdón, el que tenga un dólar panameño que los dé. porque es la única manera. Es la única dólar panameño no es un dólar. El dólar es uno el de Panamá es el dólar americano. El que tenga dinero que lo use y que lo aporte a la causa. que todo el mundo dé lo que tenga, lo que pueda dar y el que no tenga nada que nos acompañe en la lucha y nos aliente porque también hace falta el aliento espiritual para seguir en esta lucha. Hay que salir a marchar, hay que tomar las calles un día en que los niños estén en la casa resguardo y los trabajadores estén donde no se puedan convocar. Ok?